El esnovio de Dua Lipa ha dejado preocupados a los fans con sus perturbadores mensajes en las redes sociales. Tras confirmarse la nueva relación de la cantante con el director de Cine Roma en Gabres en el Festival de Cannes, Anwar Hadid compartió mensajes inquietantes sin mencionar a quien iban dirigidos. El hermano menor de las famosas modelos Jiji y Bella Hadid publicó una selfie con una expresión sombría y escribió la frase perturbadora, intentando no encontrarlo y matarlo. Luego, compartió otra selfie sonriendo frente a un espejo con el mensaje No puedo respirar, generando preocupación entre sus seguidores. Aunque no se sabe a quien iban dirigidos estos mensajes, es importante destacar que aparecieron poco después de que se confirmara la relación de Dua Lipa con el director francés. Anwar Hadid y Dua Lipa tuvieron una relación duradera de más de dos años que llegó a su fin en 2021 debido a sus agendas ocupadas. Sin embargo, parece que Hadid no consideraba la separación como definitiva. Según informes, se sorprendió cuando Dua Lipa reveló en una entrevista en mayo de 2022 que estaba experimentando una nueva etapa de su vida enfocada en estar sola y vivir bien. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre esta situación. Esperemos que tanto Dua Lipa como Anwar Hadid encuentren la paz y la felicidad en sus respectivas vidas.